Que me traigan mate De México, Argentina, de Argentina, Paraguay Ay, me dejó chupando más de interés Y de ingrata, con otro se me fue Me dejó chupando más de interés Y de ingrata, con otro se me fue Ay ¡Rico mate! ¡Rico terere! ¡Vamos allá! ¡Ri, ri! ¡Aínto! ¡Rerere, terere! ¡Rerere, terere! ¡Rerere, terere! ¡Rerere, terere! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! Música Ay, me vengo chupando mate y pere, y le encanta, con otra se me fue, deja que se vaya, me vengo chupando mate y pere, y le encanta, con otra se me fue, vamos allá Ay, ay, ay Nacho Martínez Linda canción hermano Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay